Bueno, con cuatro goles, muy bien hilvanados, tejidos y fabricados por el equipo alacuelense, logra estos tres puntos ante Cartaginés, Marcelo Facio, que ponía el servicio para el 1-0, a Sequeira, él mismo se encargaba de hacer el 2-0 desde el punto de penal, y a diez minutos, no más de las acciones de este segundo tiempo, cuando venían con el cambio táctico, con los movimientos del banquillo, pues alacuelense va a lograr este tercer gol, que realmente es un muy buen centro de Berni Ramírez, hay descuido de una marca, evidentemente, por parte de los brumosos, pero el cabezazo sí está bien conectado por Maynard Díaz, no cabe duda, él mismo le fue marcando al lateral derecho de la liga cómo ubicarlo en esa acción. Sí, aquí está la dedicatoria inclusive de Maynard Díaz para Berni Ramírez, por ese buen centro que sacó el juvenil jugador alacuelense, y bueno, creo que esta jugada inclusive provoca también que la defensa del Cartaginés entre... De mucha duda. Sí, en dudas, que les costó hasta el final del partido superarlas a los del Cartaginés, a la pareja de centrales, y cada llegada de la liga era peligrosa para Cartaginés. Y no estaba referenciando al hombre más en punta, ¿verdad? José Villalobos, el capitán de la escuadra brumosa, que intentó descontar con este cabezazo que no entra por la muy, pero muy buena acción de Patrick Pemberton, que salvaba a su equipo, y otra vez, ¿verdad? En el juego aéreo, un saque de esquina, un nuevo gol, este es el cuarto para el equipo alacuelense, ahora lo hace un defensa, Porfirio López. Sí, en una jugada que inclusive, bueno, el tiro de esquina se deriva de un error de los defensores. Una falta de entendimiento. Sí, sí, y después aquí, bueno, si vemos, se va a ver mucho mejor en esta jugada. Solamente hay dos jugadores de la liga contra dos, cuatro, seis jugadores de Cartaginés. Sí, y muy buena la acción, la maniobra de Maynard, ¿verdad? Que ve la pelota y la va a pelear con el guardameta, no comete falta, se la desvía un poco a pesar de ello, manotea el Fernando Torres, pero no alcanza cuando el balón queda suelto y el que está de frente es el jugador de la liga deportiva alacuelense. Ahí prensadita contra el suelo, estaba poniendo el cuarto gol, esto al minuto 62, y ahí terminó la historia. Más bien, aquí tenemos que anotar el buen trabajo del portero en una acción que estaba para el quinto gol, maniobra. Sí, sí, la entrada de McDonald, pues le dio un nuevo aire, todas las peleas de McDonald, esta que pudo haber sido el gol de la fecha y cuidado, si no del campeonato, era la jugada de McDonald. Sí, 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 porque la hace muy bien pensada, ese es el buen trabajo de Torres, el que le impide sacar el quinto gol a Jonathan McDonald.